Hablando de los mensajes del whatsapp, dame chance, voy a checar tantito por favorcito porque tenemos como 20 mil, creo, de veras, de veritas, en serio, me dormí, parece que me perdí. Una bachatita dedicada para la festejada Maite, miren nomás. ¡Ay, colomba! Muchas felicidades en su graduación, bienvenidos todos, ¡qué bonito! Espero haya traído su regalo, ya presente a la hermosa Jenny, con amor, Jenny Ortega, hasta San Juanito, de parte de quien, ¿ya estás grabando? Conejo TV, y sigue el sentimiento con el... Así iniciamos, moriendo una bachatita sabrosa, ¡eh! Hasta mi final, iniciamos a Chocopas, pensieron que hay una rosa en cada pétalo, decía. Leilani, te amo, Santo Domingo, Antoia Testa, famoso Toide. Y sigue el sentimiento con el indestructible mayor, Jube Ríos, de los indestructibles del sabor. El famoso piloto Zacana, RDC, Versión Aka, Piloto Junior, Piso Morvalet, Valeria Lavalda Pilotera, famoso Tallis, amiga La Mafia de Enalco, ¡andé! Hasta que no quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro, de amar así, sin condición. Miren nomás que vos se bailan, miren nomás cuántos guants, ¿eh? No vas a decir que se me tira. No te pido una jumia, ni mucho menos un danzón, solo te pido... ...por siempre nuestra unión, te pido que... ...un poco de moiz. ¡Ay, caramba! Solo te pido un saludo, para el dueño de mi corazón. ¡Astri Chiquitita, te amo! ¡Samartín, guacachula! ¡Ay, caramba! ¡Ándale! Toda mi banda de Tepanapa, sí señor. Allá nos vemos, mañana otra vez voy a mi pueblo. Con mucho amor para la... Toda mi gente de Tepanapa que nos acompaña. Una vez más aquí y ahora. Y de Johnny Ríos. Vamos del Marciano Marihuano. ¡Máinalo! Hasta mi final, miren nomás. ¡Machatita Perrona! ¡Eh! ¡Pepe Junior! ¿Ya están grabando? ¡Eh, señora! ¡Qué sentimiento! ¡Escúchala! ¡Nos acompaña! ¡Qué bonito! ¡Sonidero Amp TV! ¡André! Así se baila, ¿sabes? ¡Papel aluminio, papel es laza! ¡Inquietos de coraza ya presentes! ¡A la hermosa Yel! ¡Poqui del Sabor Papi Chulo! ¡Caribailín! ¡Famoso Cholo Baridosa China! ¡La China de los Cinequien! ¡La Chica Sin Olvido! ¡Poqui, Lizzie Camelo! ¡Uno y dos! ¡Los demás de que presentes! ¡Ese de toda la bandera presente! ¡Conejo TV! ¿Ya están grabando? ¡Échale bonito! ¡Así se baila suave, mirá nomás! ¡Conejo TV! ¡Se llama hasta mi final! ¡Esta noche en la bandera, yo compa, le iniciamos! ¡Bandereos! ¡Hasta Baltimore, Maryland! ¡Báilalo! Y esto se va para ti, con mucho sentimiento ¡Escúchala, mi consentida! ¡Jesse Hernández, hasta Clubs Nueva York! ¡De Jesús Tadeo! ¡Y nunca estuve tan seguro! ¡Esto sí me gusta, mirá nomás! ¡De amar así, sin condición! ¡Conejo TV! ¿Ya estás grabando? Todavía sigue chateando ¡Échale, Pepe! ¡Sabroso, míralo más! ¡Ey! ¡Patriciamos bonito! ¡Conejo TV! ¡Conejo TV! Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal ¡Para los hermanos ¡Gemara, Xocopa! ¡Cuántos! ¡Escay Héctor! ¡El Chuli David! ¡Galupi! ¡Seguidores de quién? ¡Seguidores de Carrusel, Caricia! ¡Y Conejo TV! ¡Ay, caramba! ¡Como siempre, toda la CPG presente apoyando a Tetoy de Doce! ¡Rata Diner Wences! ¡Estados Unidos! ¡La Voz de Carte Pelón y Chester! ¡Ándele! ¡Hasta el chingo de sabor! ¡Guerrero! ¡Ándele, bolito! ¡Los indestructibles del sabor! ¡La Voz del Marciano Marihuana! ¡Consentimiento! ¡Cuidado con el Jordi! ¡Ay, caramba! ¡Hoy nos trajimos al Jordi! ¡Mírenlo más! ¡Conejo TV! ¡La Voz del Marciano Marihuana! Señoras y señores, todo está listo ya y preparado. Estamos iniciando nuestro...